Bueno, en otros temas, el arranque de las campañas aquí en León, en la de José Ángel Córdoba Villalobos, candidato de la Alianza PRI-Verde-Panal, este abanderado político, un expanista, viene externo a los tres partidos, aseguró que se acabaron las divisiones internas, tanto en cada uno de los partidos que lo postulan como entre ellos. Dijo que los grupos puede ser que continúen, pero que su campaña tendrá unidad al cuestionársele sobre las diferencias que existieron con la dirigencia estatal del Tricolor, así como en la formación de su propio equipo. Córdoba mostró optimismo, dijo que todo eso quedó atrás. El Galeno comenzó su primera experiencia como candidato en la campaña por la Alcaldía de León. Las diferencias que se presentaron con la dirigencia estatal del partido por la conformación de planillas, concretamente con Santiago García López, así como el distanciamiento de los grupos que integran el PRI, son parte de un paisaje ya olvidado y aseveró que se coordinarán los esfuerzos de todos para su campaña. El acuerdo final fue enfocarse en el objetivo común de todos los grupos, que es mantener la Alcaldía de León. Aunque lo reconoció, todos tienen su corazoncito, dijo que aún hay puntos de vista diversos en su campaña. Su primer evento público se realizó en la recientemente inaugurada Plaza de las Joyas, ubicada exactamente a un costado de la Escuela de Vanguardia, una de las obras emblema de la administración de Bárbara Botello. Sin embargo, antes acudió a una misa dominical, en la que fue acompañada por su coordinador de campaña, el también médico y priista Primo Quirós. El evento fue sacado de la agenda pública para hacerlo solo un acto privado. De acuerdo con Córdoba Villalobos, consideró que acudir a esta ceremonia eclesiástica era una cuestión personal, por lo que no lo integró como el evento de arranque, el cual se llevó a cabo en las joyas, como ya le digo, acompañado ahí por Guadalupe Pedrosa, el recientemente incorporado como dirigente municipal del PRI en León. Después, en un evento ya mayor, de mayor presencia de militantes, en la Plaza Principal de León, estuvieron, además de Córdoba Villalobos, los dirigentes de los partidos que lo postulan, Carlos Chacón, del Partido Verde, Santiago García López, del PRI, quien llegó un poco tarde, y el senador Gerardo Sánchez García, así como el síndico Eugenio Martínez, del Partido Verde.